¡Eh! 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 Se viene la banda, se viene la banda Se viene, como el show Se viene el espectáculo mayor Desde la Rioja, para todo el país Las luces comienzan a dibujar el escenario Que será, testigo, testigo de este nuevo trabajo ¡Arriba las palmas! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba la fiesta! Se viene, todo el color, un espectáculo en vivo ¡Ahí está! El nuevo disco Señoras, amigos bailarines Esto fue, es y será por siempre La banda, al rojo, vivo, 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 vivo ¡Ahí está! ¡Ahí está! En la banda, al rojo, vivo, vivo y vivo A la banda, al rojo, vivo y vivo Amarte a ti es no vivir, pues tú solo piensas en ti Dime por qué me dices siempre solamente Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué me dices siempre solamente Dime por qué no dices nunca la verdad Si tú te vas, si te vas con él No quiero que me vuelvas a llamar Lo nuestro no se arregla con hablar No quieras buscar siempre lo ideal Si tú te vas, si tú te vas con él No quiero que me vuelvas a llamar Conmigo tú no tienes que jugar Por eso pongo aquí, punto final No aguanto que te burles de mi amor Tampoco de mi corazón Te fue sincero y desespero Pero es igual que yo Ya se canso de vivir con una ilusión Y para qué, si no sirvió Sale a buscarte porque se enteró Que no está donde te dejó Quiere tenerte solo para él Y cree que en eso es infiel Infiel Él tiene miedo a que vuelvas a ser La amante del cantante Soñó cantar pero no pudo ser Y hoy sufre porque estás con él Con él Te anda buscando y entró al baile a ver Y allí comenzará a beber Él bebe mucho para no olvidar Que luego deberá golpear Golpear El adentro tengo su recuerdo Anclado en un puerto a orillas del miedo Queriendo hacerse al amar Soltar sus amadas Mi piel adentro Suspiro sin alas Un caramelo que no sabe a nada Y llena mi vida Que sigue vacía Mi piel adentro La recuerdo Ese amor que se acuesta conmigo Ese amor que aún vive en mí Un amor convencido Va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando desnudo Y el adentro caliente Va este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido No hay homicidio No hay amores que nunca se olvidan En la piel Pues si no hay esos sabores Por eso es que nunca te olvida Y dice ¡Ey! 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 Por más que nunca te olvida Por más que no lo vuelva a ver ¡Cata, cata! Yo seguiré soñando Tenerte conmigo otra vez ¡Ey! 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 Por más que pasen los años, amor Por más que no lo vuelva a ver Yo seguiré soñando Tenerte conmigo otra vez ¡Arriba, pase viejo! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Uanderequita! ¡Felic cumpleaños! ¡Miralea! Por más que pasen los años Pero por más que no los vuelvo a ver Yo seguiré soñando Tenerte contigo otra vez Amanecer así, como en el mismo cielo Cansado pero del mejor humor Al lado de quien quiero Mirándola sin ver Oyendo sin oírla Dejando que los cuerpos piel a piel Apague los sentidos Con el más delicioso licor Que puede existir bajo el sol Somos tal para cual coincide esa genial Casualidad Venero para dos Coctel de amor Que pone rojo vivo el corazón En pleno desayuno En un hotel de lujo Enamorándonos Venero para dos Fuego interior Pasito a paso consumiéndonos Tu pecho con el mío En un hijo latino Enamorándonos 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 Visita esta página Enamorándonos 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 Uh, 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 uh Uh, uh, yeah Ay, amor, amor, amor Mentiras No crean nada de lo que se dice Que un amor viejo deja cicatrices Tanto en el alma como el corazón Mentiras Por más que digan todo lo que digan Y por más años que dure una vida Un amor viejo nunca olvidarás Mentiras A un amor viejo nunca se lo olvida A un amor viejo siempre se lo cuida Para que traiga una nueva ilusión Mentiras A un amor viejo nunca se lo olvida Por eso siempre llevaré mi vida Al que recuerdo te dejo tu amor Al que recuerdo te dejo tu amor Mentiras Pensar Pensar No te imaginé No te imaginé No te imaginé Te sientes jugando con él Y conmigo Que te diviertes Dime por qué Tú te besabas con él Tú te besabas conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Tu personalidad Hoy he descubierto tu falsidad Pensar Te creé una diosa Algo tan sublime No tan traposa Nunca imaginé, ¡Arriba, arriba la rioca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suda, aquí te parió! Sé que sientes jugando con él y conmigo Que te diviertes, dime por qué Tal vez, te falle en tu lecho Después de todo, es tu conflicto Solo de ti Tú te besabas conmigo y con él eras tú Una cualquiera, doble persona, diva Hoy he descubierto tu parecida Tú te besabas conmigo y con él eras tú Una cualquiera, doble persona, diva Hoy he descubierto tu parecida ¿Por qué te vas robando mis besos? ¿Por qué te vas sin despertar ningún sentimiento? Cariciar, hoy solo es un recuerdo Huyendo estás, resbalándote como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir Ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar Un hombre en mi habitación Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas Te borren marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Doblando mis ojos Siempre Como ya es costumbre Nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos Simplemente Amigos Y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada que ha llegado Una noche Dije un adiós ¿Cuánto daríamos Y tal es nuestro amor Decirle que al llegar La puerta a nos Amamos Sin control ¿Dónde despertamos? ¡No! 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 Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor ¡Fuerza! 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 Siempre Como ya es costumbre Nos damos Todo el amor No Hay nada De decir Ante la gente Es así Amigos Simplemente Amigos Y nada Más Pero ¿Quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada que ha llegado Una noche Dije un adiós ¡Fuerza! ¿Cuánto daría Por Gritarle Nuestro amor Te sirve Si te salgo No te salgo No te salgo No te salgo No te salgo ¡Ah! Te despertamos Abrecianos No vamos a seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Por más Que quieras Que quieras Te quieras casar No podrás evitar Que tu corazón Hable por mí Me tendrás allí Donde estés Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risa Por olvidar la tendencia Y no podrás Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Que le ames a diario Te recordará Donde estés Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Llegarás que tú me has dado Hay algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Visitar nuestra página oficial De YouTube Chilito Esquero y Chubo Amanecer Con ella A mi costado No es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es casi niña Blanca como él Yogur No tiene el bronce Que tú llevas en la piel Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perversa Favorita Sin tus uñas Arañándome La espalda Sin tus manos Que me trujan Todo cambia Sin tu lengua Sin tu lengua Envenenando Mi garganta Sin tus dientes Que torturan Y que endulzan Ya no siento Nada Hacer el amor Con otra No, no, no No es la misma cosa No hay estrella De color rosa No destilan los poros Del cuerpo Sin tus besos Antes de cada Te quiero Hacer el amor Con otra No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Basta dar el alma En cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Sobre tu piel Puse mi caricia Mejor Puse mi ilusión También Sobre tu piel Dice la más dulce canción Dice de tu amor Mi ley Y sobre tu piel Casi yo se levanté Donde yo era el rey Y ahora Quien usa mi corona Que comparte tu amanecer Y en el cinta El amor Ahora Con el fuego Sobre tu piel Y tal vez Estarás tan sola Recordando Hacerlo que ser Tratarás Encontrarme Ahora Por la buena Que yo dejé Sobre tu piel Chilito Chilito Y no me la puedo olvidar Siento calor Siento calor y frío Cuando estás cerca de mí Cerca de mí Cerca de mí Estoy como condenado A vivir así La tristeza más grande La que me hace sufrir La quiero para mí La quiero No puedo me seguir No puedo Es tan difícil Es tan difícil para mí Saber Que es pecado Para mí Quisiera gritarle A los cuatro vientos Todo el amor Que yo siento Por dentro Y líbrarme De este dolor Que me da Este amor Que me da Este amor Te pasas la vida Esperando Que llegue Te sueñas de blanco Amada por siempre Lo encuentras Y entonces Te descubres Que nada Es lo que parece Y firmas Un pacto Que curas Eterno Pero no se cumple Jamás por completo Y se hacen las noches Eternas a solas Y finges de día Tu rol de señora ¿De qué te vale Que el mundo se crea Que tú eres dichosa ¿De qué te vale ¿De qué te vale Si el alma te llora ¿De qué te vale Ser esa pareja Que todos celebran ¿De qué te vale Si son apariencias ¿De qué te vale ¿De qué te vale De qué te vale Nunca imaginé Nunca imaginé Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes Solo tú sabes bien Que tú sabes Que vi todo lo que pude dar Que vi todo lo que pude dar Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Si yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan ¿Dónde quedan las palabras Del amor que me juraba Si tú te vas Dejaré la llave en mi puerta Esperaré tu vuelta Estarás así toda la vida Por si has de volver Algún día Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estarás así toda la vida Y esperaré Y esperaré Al marchar Tú dijiste adiós Nada más La razón De tu adiós No la supe jamás Ven a verme Por favor Y si ha sido Un error Te lo pido Amor Amor Dejaré la llave en mi puerta Esperaré Esperaré tu vuelta Estarás así toda la vida Por si has de volver Algún día Quiero gritar que te amo Que comprendí que hasta ayer fue otro hombre Gastando días en baño Jugando con fuego Siempre en soledad Quiero gritar Quiero gritar que te amo Que no han servido de nada los besos Que a veces se ha regalado Por no estar solo Por los fracasos Por tantos miedos Por desengaños Por los consejos no escuchados Quiero gritar Quiero gritar que te amo Que he pasado Noche y día Sin el calor de tus brazos Que provocan Mi alegría Sin ti no sé Que haría ya Mi vida inútil sería Quiero gritar Quiero gritar que te amo Que quiero entrar en tu vida Quiero esperar a tu lado La hora de mi partida Quiero gritar- Pisa y hasta el rojo vivo Vivo esa noche como nunca Enciende el teléfono Enciende el teléfono Que no quieres amar Vivo todo Esta noche que enciende el teléfono Enciende el teléfono Maldito celular Contando dirección de su apellido Solo tengo tu teléfono Ya van casi dos horas Ya no vengo cuanto más Trabando más Línea ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me llamas? Si tienes la culpa No sirvaste nada ¿Quieres que llamas? ¡Llávame cuanto más! Línea ocupada La noche se acaba ¿Por qué no me hablas? Hoy toca la banda Si tienes la culpa No sirves de nada ¿Quieres que llamar? ¡Vamos! 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 Bella idiota Por tu culpa Dios pone un precio El desprecio Por amarte demasiado Tú me ignoras Ella idiota Me sonríes Y me odias Así Dios te hizo más bella Así Dios te hizo más bella Que los cielos y los mares Dime por qué te regalas De qué tratas de vengar Así Dios te hizo tan bella Como el sol Como la luz ¿Por qué no escapamos mucho A este mundo maloliente Que me abro Así Dios te hizo más bella Que una dama de Ceres Que amas como la carcoma Cometiéndose al grigre Cada vez que te desnudas Sin sentir el diablo Cuando él paga la cuenta Nunca sientes la vergüenza Del silencio Porque eres bella 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 idiota Que llamaste anoche Hasta la policía Y que me llevaran preso Les pedías Solo porque había perdido La paciencia La esperanza Sí Bella idiota Tanto tiempo para terminar En una fría discusión Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más No El tiempo a veces mata Ni nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni un fiel saludo Ni un fiel saludo Ni las ganas de hablar Ni un fiel saludo Y por más años que dure una vida Un amor viejo Nunca olvidarás Mentiras Un amor viejo Nunca se lo olvida Un amor viejo Siempre se lo cuida Para que traiga Una nueva ilusión Mentiras Un amor viejo Nunca se lo olvida Por eso siempre Llevaré mi vida Aquel recuerdo Que dejo tu amor Hago la barra Hago la barra de H Y por Dios Mentiras Un amor viejo Nunca se lo olvida Un amor viejo Siempre se lo cuida Para que traiga Una nueva ilusión Mentiras Un amor viejo Nunca se lo olvida Por eso siempre Llevaré mi vida Aquel recuerdo Que dejo tu amor Vámonos